Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy voy a estar realizando unas ideas con estos tonos. Voy a estar utilizando estas dos figuras de estos moldes. Recuerden que los moldes los pueden encontrar gratis en Facebook. Y pues en la descripción del video o en la descripción del canal encuentran el link. Y bueno, pues voy a empezar a recortar los moldes. Voy a recortar las figuras y las voy a separar. Y pues solamente estoy dividiendo las partes que son en diferente color. Y lo mismo voy a realizar también con esta pieza. Y bueno, pues ya que tengamos recortadas las piezas, vamos a colocarlas sobre la goma eva o el foamy del color que deseemos. Y pues vamos a marcar cada una de las partes. Yo lo voy a marcar por la parte donde no tiene brillo. Solamente hay que recordar que vamos a colocar el molde de manera que quede de la forma en que queramos que se vea por la parte de enfrente. Es decir, por la parte del brillo. Y bueno, pues ya marcando las piezas vamos a recortar cada una de ellas. Y pues en este tipo de piezas yo les recomiendo que traten de recortar lo más parecido o lo más exacto posible al trazo que hicieron. Esto es para que a la hora de armar, porque como queda como un rompecabezas, para que a la hora de armar no se les vayan a quedar pues irregulares las piezas, ¿no? O sea que encajen o ensamblen así exactamente. Y bueno, pues aquí también marqué unos labios. Porque como nuestra primera figura es un labial. Y vean, pues es bastante sencillo. Esta es la pieza más complicada que es el tacón. Pero pues aquí ya tengo yo las partes recortadas. Como les digo, son las piezas que son de diferente color. Entonces, bueno, esta es la pieza más grande que viene siendo toda la forma del tacón. Y esta la voy a marcar así por detrás al revés. Para que por el lado del brillo me quede volteando como hacia la izquierda. Pero también lo podemos hacer del otro lado. Solo que la figura va a quedar volteando hacia el otro lado. Y bueno, pues ahí ya las marqué. Entonces, pues como les decía, ¿verdad? Hay que tratar de recortar lo más exacto posible. Para que no se nos vaya a modificar la forma de la figura. Y pues un consejillo que les doy para que no les quede la goma eva o el foamy así como mordido. Pues el truco nada más es ir girando la pieza con nuestras manos. Y solamente ir recortando con la tijera. Y tratar de no hacer demasiados cortes pequeñitos. Sino que recortar todo el trazo lo más largo que podamos. Y pues de esa manera les va a quedar lo más liso posible. Y no se les va a ver así como mordido. Entonces, pues ese es un pequeño tip. Y bueno, pues aquí ya estoy terminando de recortar todas las piecitas. Y pues esta manera de realizarlas a mí me encanta. Ya que, como les decía al inicio, dan la ilusión así como si fuera un rompecabezas. Porque pues todas las piezas van unidas y ensambladas al mismo nivel. O sea, no están una encima de otra. Entonces, es otra manera de realizar nuestras figuras con la goma eva o el foamy. Y pues mientras termino de hacer esto, les recuerdo que ya tengo perfil de TikTok. Por si gustan, seguirme también ahí. Voy a estar tratando de subir contenido siempre relacionado a la goma eva o el foamy. Pero a lo mejor con algunas otras pequeñas diferencias que a lo mejor no van a ver aquí en el canal. Entonces, pues si gustan, me pueden seguir. Y al final les voy a dejar también, bueno, en la descripción del video les voy a dejar, pues lo que son los enlaces para las redes sociales. Y bueno, miren, ya recortadas sus piezas. Ahora en una base de foamy o goma eva liso en color negro voy a estar pegando cada una de ellas. Y esto lo voy a hacer así, tratando de guardar un pequeño margen. Y todo esto lo vamos a pegar o lo vamos a unir, pues para ya completar nuestra figura así ya toda completa como va a ir. Y pues la ventaja que tenemos con la goma eva también es de que si alguna figurita les llega a quedar un poquito mal ensamblada o que no quedó bien o que se les modificó a la hora del corte. Pues como la goma eva se estira, podemos manipularla un poquito y pues a la hora de pegar podemos ir sosteniendo y jalando para que si nos quedó cortita o nos quedó movida o así, nosotros mismas la podemos manipular un poquito. Y vean, pero realmente es bastante sencillo, esta era la figura más complicada, pero vean que no, pues ya no lo parece tanto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recortarla completamente al ras de la figura, es decir, no le vamos a dejar este ningún margen. Pero si ustedes le quieren dejar un margen no hay ningún problema. Y de esta manera nos va a quedar más gruesa la pieza. Y no se va a estar doblando con tanta facilidad. Y vean, pues así ya tengo esta pieza recortada. Y pues lo que me sobre o así, pues nada más lo voy acomodando o recortando con otra tijerita más pequeña. Y ahorita los vamos a decorar de una manera bastante bonita. Y bueno, pues aquí voy a colocar las piezas anteriores. Y pues es el labial y lo que viene siendo los labios. Y pues estas ideas son bastante bonitas y bastante alusivas, por ejemplo, pues para el Día Internacional de la Mujer. Porque pues ya que son cositas pues que a las mujeres nos gustan, ¿no? Como es el maquillaje, los accesorios o los zapatos. Entonces creo que va muy de acuerdo a la ocasión. Y pues creo que también puede ser un bonito detalle en cualquier tipo de festividad. Ya sea un cumpleaños o un Día de las Madres, pues lo que sea, ¿no? O sea, realmente como es algo bastante femenino y bastante usual. Pues creo que es un bonito detalle que a cualquier mujer nos puede gustar. Y bueno, pues lo mismo vamos a hacer con las demás figuras. Las vamos a recortar así al ras de la pieza. Y ahorita van a ver qué bonitas van a quedar en la decoración. Y pues con esto vamos a armar el detallito que les estoy mencionando. Entonces miren, con un listón así delgadito voy a cortar unos pedacitos. No importa la medida, es la que ustedes quieran. Y solamente voy a unirla así de punta a punta. Y pues corté tres. Ahora en la parte de atrás voy a estar pegando el listón. Y pues ese lo vamos a pegar donde nosotros queramos. Pero yo lo recomiendo siempre, pues... Bueno, para esta idea, sí, en las puntas. O depende de nuestra figurita, ¿no? Y bueno, pues ahora en otra base negra nuevamente lisa, sin brillo, vamos a volver a pegar nuestras piezas. Y esto es para tapar la parte de atrás del listón, para que no se vea el listón. Entonces pues a la vez nos va a quedar todavía mucho más gruesa. Y pues no se va a ver ese listón. También les doy el tip, si ustedes quieren hacer la pieza doble, podemos cortar doble figura de color. Y la podemos pegar por detrás para que tenga doble vista. Entonces esa también es otra opción. Yo elijo el color negro como fondo o como base, porque realza bastante los colores. Entonces yo por eso, para este tipo de ideas, yo elijo el color negro. Pero es también opcional. Y vean, pues aquí vamos a recortar nuevamente la figura así al ras. Pero como les decía, ustedes si quieren le pueden dejar un margen. Entonces nada más hay que tener un poquito de cuidado con el listón. Solamente lo doblamos así para no irlo a cortar. Y listo. Y muy bien, ya han quedado nuestras piezas completamente armadas. Ahora con pintura textil o plástica voy a estar decorando como les decía. Y solamente voy a hacerle un margen y voy a ir calcando cada una de las divisiones o cada una de las líneas que tiene nuestra figura. Esto es pues para contornearla y darle más realce. Y pues también a la vez nos va a ayudar para tapar las uniones. Y no se va a ver ningún defecto. Y pues para esto yo recomiendo que lo hagan con mucha calma. Que no se apuren. Y también les recomiendo que las puntitas de estos botecitos las chequen siempre antes de ir a colocar la pintura en la pieza. Porque hay veces como que se tapan o guardan aire. Entonces cuando le apachuran para que salga la pintura pues a veces es un desastre y pueden derramarla. Entonces por eso siempre antes de usarla siempre chequen la puntita. Y bueno pues ya que estén en la figura háganlo así también de poco a poco. No le vayan aplastando muy recio. Pues ahí ustedes le van calculando la cantidad que ustedes quieran irle colocando. Yo por ejemplo aquí si estoy rozando la puntita con la pieza pues para que no me vaya a salir de más de pintura. Entonces tampoco quiero que se vea así muy bultuoso o muy realzado. Entonces pues básicamente así es. Y vean que bonito resalta la pieza. Ya se ve mucho mejor. Y ahora con un poquito de blanco voy a estarle colocando lo que viene siendo como un brillo. Y vean que o sea es muy poquita cantidad pero vean como resaltó la pieza también. Y bueno pues ya por último le voy a colocar lo que viene siendo la tapita del tacón. Y pues listo ya está esta figura. Y pues vamos a dejar secar. Yo les recomiendo que dejen secar 24 horas. Todo un día así completo a partir de cuando la colocaron. Pues para darle tiempo de que seque realmente ¿verdad? Y ahora aquí con el labial vamos a hacer lo mismo. Y pues esta idea de contornear así con la pintura plástica es una buena idea para sustituir lo que viene siendo el difuminado. En este caso porque como estamos utilizando la goma eva o el foamy diamantado o escarchado. Y pues aquí no podemos manobrar. Bueno no podemos manipular tanto con el difuminado. Entonces sobre goma eva escarchada creo que es más sencillo hacerlo con esta pintura. Pero si ustedes la quieren sustituir por acrílica o algo así pues no hay ningún problema. Solo tengan en cuenta que como es un detalle que vamos a utilizar como llavero. Entonces esto va a tener más movimiento y más uso. Entonces creo que el brillo o la pintura acrílica se podría desgastar más fácilmente. Entonces yo lo que les recomiendo es el contorno o realizarlo con este tipo de pintura. Y a la vez empalmarle como de ese barniz transparente que se usa para las uñas. Para cubrir un poquito lo que viene siendo la parte del brillo. Y bueno pues aquí ya estoy colocando lo que viene siendo la argolla. Y yo aquí batallé un poquito porque mis piezas aún no secaban. Entonces pero como ya se me estaba yendo la luz del día. Pues necesitaba hacerlo hasta antes de que secaran. Entonces para no irlas a manchar o a dañarlas. Pues entonces lo hice así con mucho cuidado. Y bueno pues miren así han quedado. Vean qué bonitas están. Vean, vean qué bonito realzaron las pinturas. Creo que le dan ese toque así como de brillo. Y a simple vista pareciera que tuvieran como resina. Pero pues no, realmente solamente es la goma eva o el foamy. Y pues con la pinturita textil. Y bueno pues espero que les haya gustado esta idea. Y muchísimas gracias por su visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!